30, 31 y 32, compases, mano izquierda, octava de sol, sostenido, sol sostenido el acorde es do sostenido menor la inversión, la segunda y va haciendo la melodía, la mano derecha arpegio disminuido sol sostenido, disminuido hace el arpegio, hay que repetirlo muchas veces repetirlo muchas veces y y y y y y y